Lo que estamos aprendiendo mis amigos en esta séptima temporada es que hay gente tan normal y tan común como tú y como yo que sin embargo ha descubierto algo fantástico. Esos son los amigos fuertes de Dios, los conocemos más con esta expresión, los santos. Bienvenidos, mi nombre es Nelson Medina, pertenezco a una comunidad religiosa, los dominicos y estoy aquí compartiendo con ustedes gracias al equipo humano y técnico del Magazine en Familia. Amigos fuertes de Dios, los santos, gente que en el transcurso de su propia historia en el día a día un día recibió una sorpresa maravillosa y esa sorpresa les transformó profundamente, les abrió caminos inesperados. Yo creo que uno de los casos que más responde a esta descripción que acabo de hacer es la historia de Mateo. Mateo, que también se llama Levi en la Biblia, no era un hombre piadoso, Mateo no era un hombre religioso, Mateo era un hombre interesado por la plata, interesado por el dinero. Eso era lo que él quería, eso era lo que le gustaba y él sabía en dónde podía hacer dinero. ¿Sabe dónde? Trabajando para los enemigos del pueblo de Dios. El pueblo de Israel estaba bajo régimen de ocupación por el imperio romano y los romanos tenían un sistema muy cómodo para recoger sus impuestos. Ellos contrataban gente y uno de esos era Mateo para que hicieran lo que se puede llamar el trabajo sucio, es decir, le asignaban a Mateo una cuota, tú nos tienes que dar, qué sé yo, semanalmente, mensualmente, anualmente, tienes que darnos esta suma y todo lo que tú recojas de ahí en adelante es para ti. Y los ojos de Mateo seguramente se iluminaron porque a Mateo le gustaba la plata. Mateo era feliz con el dinero, esa fue su primera felicidad. Y entonces Mateo empieza a trabajar para el imperio romano, a trabajar para el poder que oprimía a los hebreos y Mateo trabaja para ellos y trabaja como sacando dinero especialmente de los más débiles, especialmente de los más pobres, especialmente de los que menos pueden defenderse. Ese oficio se llamaba el oficio de publicano. Los publicanos son los mismos cobradores de impuestos y eso era Mateo. Él estaba ahí porque le gustaba la platica. Un día se acerca Jesús a la mesa, al mostrador de los impuestos y le propone a Mateo la cosa más loca del mundo, sígueme. Se veía que este Jesús no tenía ni dónde caerse muerto y Jesús le dice, sígueme a Mateo. Pero la predicación de Jesús, la manera de hablar y de tratar de Jesús, la santidad de Jesús, qué sé yo, algo que salía de Jesús, como que tuvo una cierta influencia, como que logró atrapar el corazón de Mateo. Oiga y Mateo, y Mateo aceptó, Mateo aceptó esa invitación y ofreció un gran banquete para celebrar que Jesús lo había llamado y dejó todo ese cuento en el que había vivido. Y ese es el Mateo que escribió el Evangelio que aparece en tu Biblia, Evangelio según San Mateo. ¡Qué transformación tan impresionante! Yo creo que cuando uno se encuentra verdaderamente con Jesús, las cosas que pasan son simplemente fantásticas y eso le sucedió a este hombre, transformado por el amor de Dios, le pasó a él, ¿por qué no te puede pasar a ti?